un saludo les habla a su amigo furia graphics del canal corporation design y bueno antes de comenzar con este vídeo quiero mandar un saludo a mis amigos de foro beta que han estado al pendiente de los vídeos que hemos subido un saludo para todas las personas que han comentado el post para jessy tv links 0 seto y las demás personas comentaron los los otros post que dejé ahí en el foro bueno vamos a comenzar rápidamente este vídeo va a tratar sobre cambiar el color de ropa de una persona es un tutorial muy básico pero que les va a ser de mucha utilidad yo elegí esta imagen bastante sencilla donde no muestra tanta piel la persona para no hacer tan largo el vídeo para comenzar vamos a dar clic derecho en nuestra imagen duplicar capa ok no nos irá aquí arriba al menú de imagen ajustes y vamos a irnos a tono y saturación para cambiar el color del vestido vamos a mover esta barra y vamos a buscar el color que ustedes deseen para para su su imagen bueno como ven ahí lo voy a dejar en ese color morado vamos a dar ok y como ven también cambia el color de la piel de la chica para corregir esto vamos a tomar nuestra herramienta borrador y pueden tomar un pincel de estos y irlo borrando poco a poco si no saben cómo recortar de manera avanzada en mi canal tengo un vídeo que nos va a ayudar con eso vamos a tomar la herramienta pluma y para hacerlo mejor y más rápido bueno me gusta más hacerlo de esta manera así que queda mejor vamos a recortarlo bueno y como ven nuestro resultado final está listo es bastante sencillo y podemos mejorar algunos detalles si tienen alguna duda sobre este vídeo recuerden dejarla aquí abajo en los comentarios y bueno si les ha sido de ayuda este vídeo recuerden suscribirse comentar y pasar este vídeo con las personas que estén interesadas en este tema del diseño gráfico yo soy Ángel Álvarez mejor conocido como Furia Graphics del canal Corporation Design y nos vemos hasta el próximo vídeo